¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? Loco, mal plan, ¿eh? Si se ve ¿Será que me puedes dar descongelando? Bueno, entonces, con 40 libras más para ser la 205 Tienes que ser con quién estás en el equipo Y de por primera vez ¿Estás listo? No, no, no 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 Ahorita no puedo moverme Lo siento, no he echado No, no Perdóname No me puedo mover No seas cabrón No 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 ¡Suscríbete! 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 Casi te digo no te cruces ¿Qué? ¡Casi te digo no te cruces! ¿Cómo que tú ya se creer? ¡Jajaja! No te digo, vamos, vamos, va bien. No te digo, 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 vamos, va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No te digo, vamos, va bien. No te digo, va bien. No te digo, va bien. No te digo, va bien.